Mi querido Padre, celebrando hoy la memoria de San Condado, te pedimos que nos permitas seguir su ejemplo, y que busquemos a Dios en cada momento de la vida, que por su intercesión sanen todas las personas que sufren, en particular las que tienen hernias, que nuestras vidas estén rodeadas de oración y acciones de amor, en favor de nuestro prójimo, especialmente de los más abandonados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.